La pendiente es la tangente del ángulo de inclinación de la recta, acá tenemos y igual 6x menos 3, o sea ya está despejado y como me dice la propiedad, entonces automáticamente la pendiente es el que está acompañando al x, en este caso 6, por lo tanto ya tenemos la pendiente, es igual a 6 porque el 6 está multiplicando al x. Respuesta, pendiente 6.